El día de hoy estamos en Walmart y te voy a traer todas las novedades de la línea P.N.G.E.R. para este regreso a clases. Así que si te quieres enterar de todo el chismecito, quédate a ver este video. Hola creativos, ¿cómo están? Antes de ir directo al grano, recuerden que les dejo todos los precios en la parte de arriba del lado derecho. Plastilina con 10 barras, no es tóxica, no mancha, con excelente consistencia y maleabilidad. Notas adhesivas de rayas con 4 colores diferentes con el tamaño perfecto. Lápices de colores, son 24 colores brillantes, no tóxicos, punta de 3.3 milímetros y resistentes. Gises de colores, son 12 piezas resistentes y de excelente trazo. Marcadores permanentes, de punto fino, con 8 piezas con 8 colores distintos. Pinturas témpera, son 6 piezas con los colores básicos, son fabricados a base de agua, no tóxicos y puedes encontrar los colores por separado. Sellos escolares, de estos te voy a deber el precio, pero chécate, tienen 8 increíbles sellos en inglés y en español. Crayones twisteables, son 12 piezas y olvídate del sacapuntas y los crayones rompiéndose, no son tóxicos y son bastante durables. Cuaderno profesional, 4 en 1 con 100 hojas con 4 variedades de papel. Clásico y funcional, mide 13 por 18 centímetros y cada tipo de papel tiene 25 hojas. Calculadora básica, con 10 dígitos, indispensable para las labores escolares. Lapiceros, son 6 piezas con borrador y vienen en 6 diferentes colores, obviamente son lapiceros. Marcadores, delineador plano con 6 diferentes colores, la verdad es que estos funcionan bastante bien. Set de notas adhesivas, son 11 blocks de 20 hojas cada uno y vienen en cartón listo para ponerlo en tu cuaderno o carpeta. Set de indicadores adhesivos, son 5 diferentes colores y con 20 hojas cada uno, también funciona como regla. Marcadores metálicos, son 8 piezas, colores brillantes y sí, pintan bien metálicos. Pluma retráctil, 4 piezas y cada uno tiene su envase de diferente color, pero todas pintan el mismo color. Pizarrón con base, contiene plumón con borrador y dos imanes, está súper bonito que hasta sirve de decoración, me encantó. Organizadores transparentes con tapa de bambú, son 3 piezas de diferente tamaño y capacidad, la verdad es que se me hicieron súper bonitos, también me gustaron para la cocina. Archivero de plástico con 7 divisiones, sí, muy práctico a la hora de traer tu documentación. Y hay varios modelos diferentes, así que puedes escoger tu favorito. Cintas decorativas bojo, son 3 piezas con 3 diseños diferentes, perfectos para la decoración de tu diario. Marcadores super punta, diferentes colores, son 10 piezas de punta cónica, pigmento de larga duración para uso escolar. Una de mis favoritas, los imanes separadores, son 3 piezas en estilo bojo, perfecto para tus libros. Marcadores permanentes, 4 piezas, 4 diferentes colores, gran duración de tinta, color brillante con tapa con ojal para colgarse. Un simpático sacapuntas giratorio con forma de panda, sistema antideslizante, o sea se pega a la base y materiales que lo harán duradero. Mis favoritas, bolígrafos bojo con 2 piezas con un diseño increíble y detalles en dorado. Notas adhesivas bojo, son 6 piezas con 20 piezas cada uno de los blocs. Cintas decorativas estilo frutas, son sí diferentes frutitas, perfectas para decorar. Cuaderno empastado, tamaño francesa, 14 por 20 centímetros, es rallado con 96 hojas. Su pasta es dura, de textura suave. Sí, es uno de mis favoritos, me encanta. Otro que no se queda atrás es el journal de tela bojo, vean por favor esto, qué bonito está, trae su liga. Tamaño francesa, pasta dura, sí, terminación en tela, 120 hojas con puntitos. Journal con charm bojo, vean qué bonito. Tamaño francesa con 96 hojas, tipo raya. Su textura en la portada es soft, o sea, suavecito. Cuaderno contorno, de 80 hojas, tamaño francesa a rayas. Y tiene el estilo o el diseño de las frutitas. Cuaderno clip journal, es de puntos porque es un diario, con 96 hojas y se abrocha cuando se cierra. La verdad es que el diseño está muy bonito, muy colorido, me encantó. Lapicero de frutillas. Te voy a deber el precio de esto porque no lo encontré ni aquí ni en línea, pero ve por favor el cierre, es un cierre gigante. Está padrísimo y se siente de muy buena calidad. Cuaderno con folder bojo, es un cuaderno perfecto para traerlo, viene con su folder para que guardes toda tu documentación, súper práctico. Cuaderno con resorte con 96 hojas y no sé por qué se llama con resorte, pero viene empastado. Y ahora te dejo un anuncio importante. Creativa, si ustedes no conocen a Guayde, se lo están perdiendo. Es una marca de calzado hecha y pensada para nosotras las mujeres que llegó a México, sí, a todo México. Son la combinación perfecta de confianza, elegancia y fuerza simbolizando a las mujeres que luchamos por la excelencia y la creatividad. Todo su calzado, incluyendo estas preciosidades, están a la moda, son cómodos y manejan muchísimos estilos, botines, botas, tenis, sandalias y muchos más. ¿Y qué creen? Que están de oferta, sí, con el Hot Fashion hasta el 3 de septiembre. Está dividido en dos fases, así que si te quieres enterar de más, entra al sitio oficial que te lo voy a dejar aquí abajito. Y en la cajita de información para que le piques directo y veas todo lo que tiene. No te pierdas de este Hot Fashion que está al 3x2 con un 20% de descuento en el primer par, 50% de descuento en el segundo par y descuento total en el tercer par. Y te dejo unos códigos de descuento para que tú como yo disfrutes de este increíble calzado. Recuerda, Hot Fashion en Guayde al 3x2. Y muchas gracias Guayde por estos increíbles zapatos. Stickers de frutillas, ve por favor esto, está increíble. Es la nueva decoración que tiene Penangier y está muy bonito para decorar tus cuadernos. Pack de notas adhesivas, son 7 blocks con 20 hojas cada uno. Ve por favor los colores, los tamaños, este te va a encantar. Cuaderno empastado de pasta dura con terminación soft, sí, súper suavecito. El diseño me encantó, tiene 96 hojas y esas rayas. Y no solamente está este modelo, sino también está este otro, o sea el de limón o el de la fresa, el que tú quieras. Set Pup, así se llama. Son 6 piezas, trae libreta, clips, pluma y notas adhesivas. Está súper bonito. Cuaderno naturaleza, es a rayas con 80 hojas. Y como su nombre lo indica, su textura en las portadas es tipo tela muy natural. Tiene detalles en dorado y lo vas a encontrar en color verde o color beige o cafecito. Lapicera de plástico duro, súper práctica. Ya hay dos modelos distintos, creo que estas son las básicas, así que le vendrían a cualquier universitario de secundaria o preparatoria. Cuaderno con pluma fruits o frutas. Damaño franceso con 96 hojas, es rayado y está súper bonito. Su terminación es soft, bastante suavecita. Mis favoritos. Hasta trae plumita color naranja. Cuaderno charm fruits, está también hermoso. Vean los colores, trae esa fresita decorativa de mis favoritos. Journal con colores, créanme la cámara no le hace justicia, ese rosa es más intenso. Es tipo raya con 96 hojas y la cubierta es terminado soft. ¡Me encantó! Journal pattern. Con cuatro separaciones, tipo raya y con 100 hojas. Perfecto para los universitarios o simplemente para llevar una agenda con orden. Sus separaciones son de plástico, así que perfecto. Journal. Journal de rayas con 96 hojas, cubiertas de plástico flexible y con espiral. Y te enseño que por adentro tiene como un sobrecito, un separador para que puedas meter ahí documentos. Y te enseño este segundo porque el primero no tenía esas borlitas, así que búscalo con las borlitas. Otro práctico para los universitarios es el journal multi hojas bojo, con 240 hojas con tres tipos, de puntos, de raya y blancas. Sí, es perfecto para llevar tu journal, materias y hacer algún que otro trazo. Journal plantas. Con 160 hojas con cuadrícula, pasta dura, terminado soft y ese toque dorado en su espiral. ¡Me encantó! Y uno muy similar, pero su versión en rayas es el journal frases happy. Me encanta el diseño y el rosita de su espiral le da ese toque único. Lapisera de plástico con diseño brillante y iridicente y si lo notas tiene unas estrellitas. ¡Me encantó! Este, aunque no lo creas, es un planeador semanal, pasta dura con 80 hojas y te voy a enseñar la parte de atrás para que veas cómo vienen las hojas y vienen separados, sí, por los días de la semana. Me encanta y sobre todo el detalle del peluchito adelante, su separador de colores, ¡está increíble! Notas adhesivas en tira, son seis piezas con ese diseño de color. Gomas o borradores fruits, son cuatro piezas y vean qué bonitas, ¡ay! Una penita de verdad utilizar estas gomas o borradores, ¡me encantaron! Cuaderno verde, así se llama verde, tiene un detalle en color dorado, es de puntos con 96 hojas y mide 14 por 20 centímetros. Está muy bonito, ese es para hacer obviamente tu journal o tu diario, muy para la oficina. Pero si te gustan los de pasta dura, está el journal arco iris de tamaño francesa con puntos y 96 hojas. Journal foil frases, tipo raya de 96 hojas con espiral, tiene la forma como si fuera un blog de notas así, ¡está muy bonito! Journal frases, tipo raya con 100 hojas, empastado duro, terminación soft y letras en color dorado, tiene el tamaño perfecto para llevar en tu bolsa o tus bolsillas. Journal tipo raya con 100 hojas con espiral, su terminación es soft y la verdad es que está muy bonito, el color nada que ver, es más intenso. Journal de tela con 96 hojas con tipo puntos, lo vas a encontrar en dos colores distintos, este que es color gris muy ejecutivo y el color ocre con detalles en dorado. Pack de dos folder frases, son plastificados, trae dos tamaños, obviamente el grande y el chico, el grande en esta ocasión tiene una pitaya y el chico es del color para que combine y también está el modelo o el diseño de limones, sí, amarillos. Ahora mis favoritos, los pizarrones, este me encantó porque parece un lienzo así que lo puedes colgar y se verá increíble en cualquier espacio, sí, este, este es mi favorito, incluye imanes y un plumón. Pero si tú eres más organizado está el pizarro magnético mensual ya separado y listo para que pongas la fecha y todo lo que tengas que ordenar o si no está este que es más pequeño que es el organizador semanal, incluye plumón y sus imanes. Hasta aquí nuestro video del día de hoy pero si quieren ver más cosas de papelería ya saben dejé en los comentarios. También recuerden que me ayudas mucho si le dan un like a este video, se suscriban a este canal que es totalmente gratis, activan esa campanita y me siguen en las redes sociales para que se enteren de mucho, mucho más. Nos vemos en el siguiente video, bye.